Música 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 Ok, hola colegas Acá estamos en Assassin's Creed 2 Ehm Este juego tiene algo que cuando me pongo a jugar Y escucho esos soundtrack como que No sé, me calma Y me baja toda la... La... Ah no, que mierda Digo, vamos a matar, vamos a matar, vamos a matar Necesito... Vení, vení, vení Morite, morite ¿Cómo te agarra? Ay, no, vení Vení para acá Ah, vení, te quiero tirar Ahí está ¡Eres mía! Tienes que irte Rápido, rápido Ok, bueno, dale Vamos a meternos en lo que tenemos que hacer No, para, para Ahora sí No, para, para Ahora sí Ah, no te querés morir, eh Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir Listo Ay, no, mierda Esperen, esperen Bueno, eh... Como decía, mientras que corro De los guardias Eh... Va... Uh, encima traigo más Eh... Continuemos con Assassin's Creed 2 Eh... Sí, ya se lo había dicho Eh... Bleh Eh... Vamos a la parte 66 Eh... Son las... No, en serio, no tengo donde huir Estoy corriendo sin rumbo Bueno, son las 10 de la mañana Eh... Ahora se están despertando todos Y pues... Y me cago ¡Me corren! Dale, corre Traigo a todo el... Maldito... Pueblo atrás de mí Y bueno, hoy voy a tratar De ver si termino Con este lesplay Ah... La con... Voy a ver si puedo terminar Con este lesplay Si me dejan de correr Los hijos de puta De una buena vez Que no sé ni dónde está el... Ah... Era por allá Ok, voy a hacer una cosa Voy a ver cuando ya está allá Así no Eh... Sí, mejor sí Ahora vuelvo Te vas a morir ¡No seré parte de esto! ¡Ja, ja! ¡Tah! Listo, carajo Detesto no tener libertad en este juego No... No puedo tener libertad Para matar a una persona O sea... ¿En qué país vivo? O sea... Mierda Acá salís a la calle Y le pegás un tiro a alguien Y sus... Te llevan a la cárcel Pero salís al otro día Y acá me están jodiendo Y me quieren matar Y se me bullo Me cago ¿Cuál es el problema? Quiero matar a una persona ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay de malo en eso? Que... Digo... Nada Ay... Bueno Después dice que Los videojuegos no... Hacen violento a la... A la gente Con el videojuego me desahogo Si no imagínense Todas las personas que ya estaría matando Ay hijo de... Será divertido ver como... Como te desplumo, eh Ay no, no son grandos... No! Mirá todos los que hay No me voy a la mierda Jódete No tengo ganas de estar... Entreteniéndolos Creo que... Estoy cerca de la... De la misión Me parece Pero si no me dejan de seguir Hijos de su madre Déjenme... Déjenme en paz Listo, ahí está Por acá la misión Ah, cierto que iba a acordar hasta llegar Uy, me cago Bueno, acá estamos Después de dos horas corriendo Llegamos Y... Es allá arriba, ¿verdad? Me cago, bueno ¡Ay no! Eh... Me acabo de acordar cuál es esta misión Eh... Espérate, ¿estamos en Venecia? Eh... Ya no sé ni en qué parte del juego estoy, la verdad, no sé si... Ay no, espérate, espérate, vamos a la misión, no me jodas No sé si ya... Voy cerca al final o... O qué onda, ahí está el fruto Ahí está la punga, eh De punga fruit ¿A dónde se lo lleva? Aquí en espera todo le llega Hasta... Hasta con el cargamento del barco Ok, mi intención era terminarlo hoy el juego Pero... Viendo que... Me parece que falta más de lo que tenía... Pensado Es más, no sé si los DLC los hice ya Creo que no No los hice todavía Que yo me acuerde... ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Escóndete, mierda! ¡Escóndete! ¿Qué significa este baile del diablo? Es Macarena, eh Dale ¡Muévete! Bueno, no sé cuánto ha de... Ay no, 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 no Cuánto falta para... Mejor voy por arriba ¿Cuánto faltará para terminarlo? Espero que no falte mucho, pero bueno Hoy voy a grabar todo el día esto de ser necesario Y si después ven que empiezo a subir puro video de esto Pues bueno, era para terminarlo, ya saben Que la verdad... Tengo ganas de ter... ¡Oh! 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 ¡Eso fue de pedo! Tengo ganas de terminarlo una vez este juego Después tengo que ver cuándo voy a iniciar con él Gracias a si se inscribir brotherhood Eso va a tardar un tiempo Voy a terminar con por lo menos dos o tres les plays Antes de poder iniciar con el brotherhood A ver... Ah, ¿qué más? Bueno, quería decir una cosa Que me han estado... Eh... Preguntando si iba a subir un especial por los 800 videos Eh... Yo, la verdad, no tenía ni idea que ya había llegado los 800 Pero me lo comentaron y me dijeron que ya estaba cerca los 800 Y me preguntaron, bueno, acerca del especial y si iba a haber y qué sé yo Pero... Pues... Ahora ya... Cuando están viendo esto ya pasé los 800 sin duda Eh... Y no creo subir un especial, la verdad De 800 La verdad, tenía ganas de... Subir algún video especial de algo No sé, algo que se me ocurra Pero... La cosa es que mis... Mis especiales Mis videos especiales que yo hago Son especiales de en serio O sea... Se me ocurren de repente Por ejemplo, me levanto una mañana con una idea en la cabeza Y de repente se me ocurre Hacer pasar eso a un video Y... Y lo hago Y así, o sea, si no tengo una idea Ya... Previa para poder hacer ¿Por qué estás corriendo tan rápido, hijo de puta? Si ya no tengo una idea previa para hacer Que me interese No... No lo quiero forzar O sea, pues si ustedes Me piden que... Que haga un especial Que haga un especial, así no sé qué Y si me lo vienen pidiendo Y yo... Tengo ganas de hacerlo Pero... Por ahí lo hago forzado Y no... No quiero hacerlo forzado el especial Quiero que salga único O sea, original Que me salga a mí de... De la mente Así porque lo quise hacer Ay, no, 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 espérate ¿A dónde estoy yendo? Hay un montón de guardia ahí Y bueno, entonces no sé si voy a hacer un especial Por ahora Quizás en algún momento haya... Digamos que... Le debo un especial Pero no voy a hacer el especial por 800 videos Porque... No suelo hacer... Ay, no, 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 no No suelo hacer... Videos especiales por cuántos videos tengo subido El único video especial que hice por eso fue el... El de... Me cago, me cago, me cago, me cago, no... Ah... Ah... Ok... El único video que hice especial por eso fue el... El video... 666 Y nada más Y... Después tampoco suelo hacer especiales por suscriptores ni... Ni nada de eso Así que mis especiales por... Mis especiales por eso son... Más... Tardan más en llegar O sea, si no tengo un... Si ya no me despierto con algo de ganas de hacer o se me ocurre de repente... Estoy en un momento mad de si de repente tengo ganas de hacer algo... Y si no, bueno... Va a tardar un poco más... En llegar un especial de algo... Además, uno de los... Uno... Un especial que me acuerdo muy bien es el... El... Ay, no, no te alejes... El de... El de... Ese especial me encantó hacerlo, la verdad... Me encantó... No, 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 no... Vení, vení... Subí, 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 subí... Te me vas a alejar, hijo de puta... Ahí estás, ahí estás, te tengo... Y bueno, ahora también tengo que continuar con... El... Half-Life Episodio 1... Tengo muchas ganas de seguirlo... Ya estoy casi terminándolo... Y después voy a seguir con el Episodio 2... El Episodio 1... La verdad que me... Puta madre que me parió... La verdad que me... Me enganchó... Y... Está bueno, está... Es corto, lástima, pero... Pero está bastante interesante... Y bastante pelea... Bastante acción... Bastantes cagues también... Bueno... Pero... Bichos que te aparecen de la nada... Eh... ¿Dónde fuiste? ¿Dónde...? ¡Quítate, mía...! Uy... ¿Te has molestado? Sí, me has molestado, hijo de puta... Me has hinchado la hue... ¡No! ¡No! ¡No me cago! ¡Mirá lo que te puse por tu puta! ¡Hola! Eh... ¡Ah! Ya me empiezan a joder... Me cago... Eh... ¿Cuánto falta para esto? Encima hay una escalera al lado... Y yo trepo por acá... ¡Ay! ¡No! 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 ¡Uy! ¿Cuándo fuiste? Ahí está... Ah... Bueno... Vamos a tratar de... Ir más calmaditos... A ver si esta vez lo paso... Y... A ver qué más... ¿Sale Hill Homecoming? Pues... No grabé nada, la verdad, últimamente... Tengo que seguirlo... Me quedé en la primera parte del hotel... Y luego no lo... ¡Continúe! Buah... ¡Ay! No me j... ¡Ajá! Te cago... Ya te pase... ¡Oh shit! ¡No! Bueno... Ah... Croacia... Vamos un poco mal en la Croacia... Ah... Y por acá creo que me había cagado... Eh... Me parece que... Estoy mucho más lejos de donde me había quedado... Si... 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 Estoy más lejos que la puta madre de donde me había quedado... Así que espero no perder esta vez porque me corto un huevo... Nooo... La puta madre... Esta vez... Si pierdo de vuelta no tengo ganas de volver a hacerlo todo de vuelta... Así que... Si pierdo otra vez voy a cortar hasta cuando lo termine... O sea... Hasta cuando lo logre pasar... Porque ya... Me estoy... ¡Ay no! Me cago... No, yo no bajo, yo subo... Me importa un carajo... ¡Wow! ¡Wow! Oye... ¿Querés avanzar? No te quedes ahí... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Movete! ¡Ay! ¿Por qué... ¿Por qué vienen por ahí? ¿Por qué vienen por ahí? ¡Ay! ¿Qué... Pero... He hecho... ¡Madre! Me tienen... Acorralado... Hijo de... Eh... No... ¡Ah! Llegaba a durar para este lado... Y eso sí que era mala suerte... Ok... ¡Hijo de puta! Vas a recorrerte todo Venecia, eh... ¡Vamos! Vale, faltar poco... ¡Ah, listo! Se espera... Y no tolera los errores... Envalad esto bien... Y hacedlo ya... El español está aquí... Eso cambia las cosas... Si puedo infiltrarme en ese grupo... Y sus... Lo... Lo callé, bueno... Estaba hablando y... A ver... Eh... No... Mierda... Esto era así... Estoy acostumbrado a la última vez que jugué el revelaciones que cambia todo el tecleado... Podré llegar hasta ese fin... Ocupa el lugar del mensajero... ¿Y dónde mierda está el mensajero? Eso es un hombre, me dijo... A ver... A ti te mato... Eh... Bueno, me cago... Ya, aquí estamos otra vez... A ver... Tengo que ir por arriba... O por acá... No, por acá no... What the f... Eh... Eh... Me cagaron de una... Me cago... ¿Cómo mierda se hace esto? La puta madre... Ya me está hartando... Encima dije... Quiero terminar con esto hoy... Y no puedo pasar ni la primer misión que estoy tratando de hacer... Maldita sea... Veamos... ¿Dónde estás hijo de puta? Ah... ¿Sos vos? Podemos matarlo... Ay... Me cago... A la mierda con eso... ¡Ah! Bueno... Eh... Fue un reflejo... No sé... No... Lo vi y se lo ingrusté... Ay... No, 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 no... Oh... Eh... Bueno... Oh... Listo... Armadura toda de plata... Siete mil... Si señor... Esto es muy importante... No salgas de la formación... Y haz las cosas bien... Sigue el juego... Asesino al español... El español es Rodrigo Borgia... Una aclaración media estúpida, pero bueno... Vamos caminando... Miren todas las armas que me tienen... Llevo un montón de armas colgadas ahí... Ellos llevan una espada nomás... Vamos... Ustedes guíenme... Eh... Parame... ¿Ellos lo guío yo qué onda? Ah no... Yo lo guío... Eh... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah... Lo tengo que seguir a él... Llevo mi cajita... Es una caja musical... Ahí llevo... El fruto... Vale... Eh... 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 No... Eh... Yo... ¿Qué onda? Pará... 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 Calmate... Yo... Eh... ¿Cómo le vas a pegar a un guardia? ¿Cómo le vas a pegar a un guardia? Eh... Bueno... Aquí estamos otra vez... Es que... No... No me puedo controlar... O sea... El hijo de puta me empujó... Y... Yo lo asesiné... Hijo de puta... Por chocar una caja... Allá me vienen y me provocan... Y... Bah... Se murió... Perdió su vida por una estupidez... Mejor voy a cortar hasta... Llegar... Al... Al punto... O... Hasta que pase algo... No sé... Porque ahí estar todo este camino... Caminando así tranquilito con la caja... Es... Al pedo... Grabarlo... O sea... No pasa nada... No me estoy caminando... Va... No pasa nada... Si no me pasa algo como que me... Acabo de pasar un rato... No... No... No me choques... Cajas de mierda... Tengo que esquivarla encima... El plazo de San Marco... Al alma... Dentro de dos días... Bueno... Mejor no corto... Mejor lo grado... Ok... Me gusta ir inspeccionando todo... En su gran sabiduría... El Consejo Menor... Ha aprobado la reanudación... De las relaciones comerciales... Con las ciudades de la... Ha aprobado la reanudación... De las relaciones sexuales... Ha... Acuerdo con el Bey... Para garantizar... Vuestra seguridad... Y se quedase ahí... Vosentado... Nierda... Pues como traen cajas... Hijo de puto... Tienen un montón de cajas... A propósito... Para que... Y me las ponen al lado... Los guardias encima... Por si me llego a chocar con una... Se arma el quilombo... Que es hermoso un rato... Siempre en los juegos... Me encanta observar los detalles... Miren esa agua... Parece hielo... Mierda... Oh... Salve César... Perfectamente... Bien para mí... Moriste hijo de puto... Acá tengo tu huevo... Acá tengo tu huevo... Ha pasado mucho tiempo... Jajaja... Rodrigo... ¿Y bien? ¿Dónde está él? ¿Quién? Vuestro profeta... Deja de fingir que no sabes nada... Rodrigo... ¿Cuántas personas han muerto... Por lo que hay en esta caja? Y mira... Aquí no hay nadie... ¿Cómo con...? No... Estamos vos y yo... Afirmas que no eres creyente... Y sin embargo estás aquí... Es que no lo ves... El profeta ya está aquí... Yo... Soy el profeta... Ahora... Dame el fruto... Ven tú a quitar... Profetízame esta... Vení... Vení Rodrigo... Te voy a dar el fruto... Oso... Au... ¿Por qué tengo que pelear con este traje de mierda? No tengo ni movilidad... Oh mierda... Toma... No debo... Dejarme... Guiar... Por... La sed... Parece que estaba bailando... Debo dejarme guiar por la sed de sangre... Mierda... Mierda... Oye... Pero... Para ser... Viejo... Peleas bastante bien, eh... Carajo... Peleas mejor que Dante... Dante mor... Au... Mierda... ¿Moro me hace acordar a un... Chihuahua? No sé de dónde... Mierda... No me acuerdo el nombre ese... Toma... Toma... Au... Ah... Toma... Esto es un duelo bestial... Ay... Ay... Carajo... Es tema que no puedo esquivarlo... Ahí está... Au... Ah... Mierda... No me haces nada... No, en serio... No me hizo casi nada... Ah... Porque se recupera la armadura de mierda... Es raro que se me recupere la armadura... Si no tengo la... La armadura esta... ¿Cómo es la...? ¿La he hecho? ¿Dónde está el resto? De tu gente... De tu gente... Ya veo que no tienes ni idea... Ahora están atrás tuyos... Eh... Ay no... Venga por mí... Uh... Pero pará... Me confundo entre quién soy... Son iguales... Ahora se confunde él también... Y le pega uno de los suyos... Eh... Estaría bueno... Dame tu lanza... Ay... Me cago... Dame tu lanza... Dame tu lanza... Dame tu lanza... Juana... Au... Puto con un fierro... Hijo de puta... Maldito martillo... Vamos... Atácame lanzudo... Lanzudo... Oso... Vamos... Ay... Lanza... Ah... Me cago en... Vení... Ataca... 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 No, tú no... Má... Eh... Te voy a empalar... Ahora te toca a ti... Eh... 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 Au... Mierda... Tío... Tranquilo... Tranquilo... Sobrino... No estás solo... ¿Por qué no me saco de una vez la... La armadura, eh? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Al menos la máscara... Oh... Le dio el ojo... Y rosa... Eh... Yo al menos me sacaría el casco, ¿no? Oh... Ahora se buggeó, viste... No, lo dudo... Ay, mierda... No... Acaba con él, eh... Au... Au... Toma... ¿Qué dijo mi miembro? Mierda... Entendí... Mi miembro está deseando aplastar crá... Cranios... Toma... Ay... Se la di en la cara ahí hermosa... Y se recuperó toda la vida el hijo... Au... No sé, esto es un duelo... Contra ti, Borgia... Au... Pero vos que te metes... Te dije contra Borgia... Toma... 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 Esta batalla la tienes perdida... Vas a morir a mis manos... Hijo de puta... Y... Y tu padre... Digo, mi padre no murió... A tus manos... Murió a la... A la soga... Toma... Está rico... Ahí te haría mierda contra la pared... A ver... Esperen... Voy a cambiar... Por esto... Vení... Vení... Toma... Eh... Esto es por mi padre... Paola... Mierda... Tengo que ir tras él... De verdad, Etsy... ¿Acaso no has venido por otra razón, hijo mío? Teodora... ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo todos aquí? Creo que lo mismo... Y rosa... Y rosa... Me cago... No... Yo he venido a matar al español... Yo he venido a matar al español... Vuestro profeta me trae sin cuidado... No ha aparecido... No... ¿Estás seguro, Etsy? ¿Qué? Se vaticinó la llegada de un profeta... Y aquí estás tú... Sin que nosotros lo supiéramos... Puede que tú seas la persona a la que buscamos... ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Nicolás Bernardo de Maquiavelli... Soy un asesino... Adiestrado a la antigua usanza... Para salvaguardar la evolución de la humanidad... Igual que tú... Y que todos nosotros... ¿Sois todos asesinos? Paola... Zorro... Así es, Julio... Durante años hemos guiado tus pasos... Enseñándote todo lo que necesitabas... Para unirte a nosotros... Ha llegado el momento... Tenemos lo que buscábamos... Pero queda mucho por hacer... Vuelve aquí al anochecer... ¡Oye! ¡Muy! 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 ¡Muy!